Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas Hoy te tengo fichas del nuevo evento, bueno, de verdad que me interesa mucho, me interesa mucho este cofre de 100, está muy bueno, está muy bueno, pero no tengo fichas de ese cofre Acá lo mejor sería este módulo, reparación amplificada y el piloto Yang Li y algunos de estos robots, que es la meta, ¿sí? En el cofre del medio, de verdad que pues el Kepri está demasiado, demasiado chetado Pero bueno, acá lo que me interesa gente son dos cosas Primero, ver la probabilidad para ganarse este titán nuevo Prácticamente pues mucha gente lo desea, piensa que es mejor que el Nodens, etc. Yo ya lo probé ayer, lo probé en varias batallas Y bueno, sí que funciona, sí que sirve, sí, pero digamos que no es lo mejor, sí Ok, acá me interesa tener componentes de esta nave Y me interesa muchísimo tener al menos uno o dos de estos módulos Que llega a tener 20% de daño para los titanes y 15% daño adicional Sería como 35% para el titán y 15% para todo el mundo, sí Bastante, bastante, bastante daño De verdad que este está demasiado chetado También lo tengo y lo probé en la cuenta de youtuber Y me encantó con mi titán MuroMets Que es a quien se lo quiero poner, sí Bueno gente, comiencen a ligar los dedos allí Y por favor, a ver si me gano esto, si tengo suerte, sí Vamos a ver la probabilidad de ganarme algo bueno Le voy a bajar volumen a esto A ver Uff, loco Estamos bien, estamos bien Uff, loco Me interesan los componentes Me interesan los componentes Así que le voy a dar Oh, bueno Bueno, iba a decir algo Digamos que no está mal Si ya no tuviese ese titán Sí, ya lo tengo Así que no me interesa Pero lo voy a vender para tener más plata Obviamente Vamos a ver Vamos a ver Está como lento Está como lento Oh, floco Otra vez Otra vez El titán luchador Lo van a regalar Al parecer Lo van a regalar como loco A este titán Me huele que va a venir algo nuevo por allí Otro titán tipo luchador Bueno Vamos a ver Uff, loco Vamos a ver ¡Otra vez! No me lo jodas No me jodas la vida, loco No me jodas la vida Cuando pasa esto Que lo regalan tanto Ya saben lo que sucede con los titanes Con los robots Bueno Esperemos que no sea así Que todavía tenga unos meses Ese titán No sé por qué está tan lento esto Les voy a ser sincero Loco Pero pudo premios buenos Pero no lo que necesito ¿Sí? No lo que necesito ¡Loco! ¡Me he ganado puros titanes! Está fácil ganarse los titanes En este cofre Por allá hay ofertas Aprovechen el bug Porque está extremadamente fácil Ahora Lo que yo quiero Que es la nave Orión Uff, loco Aquí me tengo que ganar Aunque sea 500 de Orión Me tengo que ganar Aunque sea 500 Uff, 5000 ¡Yes! Lo que necesitaba Ya con esto me voy feliz Voy a ver Si me gano Voy a ver si me gano Voy a abrir 10 de golpe A ver si me gano Ojo El módulo Porque a veces sale Así es que sale el módulo Loco No vi Ni una vez Vi el bendito módulo No lo vi Ni una vez Oh my god Creo que no voy a tener Mucha suerte A ver Una basilisk De esta Que no me interesa Otra de esta Bueno Más nada de Orión Esto si me interesa Otra vez El titán luchador Otra Basilisk Otra Basilisk Bueno Una de esta Nueva No está mal Más basilisk Al ¡Uff! ¡Loco! Me gané El módulo Bueno Me siento bien Bien feliz Porque eso si lo necesito Yo siempre digo Que abriendo De 10 Es que salen los módulos Así pasa En el cofre Del mercado negro Bueno Vamos a abrir Otro poquito aquí Y luego me lanzo Otros 10 A ver Bueno Me gané Otra de estas armas No las he probado Así que no hago Mucho hincapié Porque no sé ¡Oh, loco! ¡Oh! Lo voy al mismo lugar Al mismo lugar Sin pensarlo ¡Yes! ¡Yes! ¡Oh, loco! Bueno Me está yendo bien Me está yendo bien Se me quitó la mala suerte Que nunca gano Lo que necesito Y ya con esto Estoy feliz No tengo necesidad De abrir más cofres Porque es lo que necesito ¿Sí? Dos de esto Le voy a meter Dos carnival reactor Y Está súper bien De verdad Que me siento Extremadamente feliz Lo veo fácil Lo veo fácil Vamos a ver Que me gano aquí Más de Orión Está bien Bueno Ya tengo esta nave Al máximo Ya con lo que me gané Ya la maxeo Así que Lo veo bien Lo veo bien Bueno Déjenme ver Si me gano esto Porque no estoy viendo Los patrones Si no estoy viendo Los patrones Al parecer Las monedas Se quedan siempre En el mismo lugar Por lo que estoy viendo ¿Sí? Por lo que estoy viendo Verga No me había dado cuenta Que sale como Una mata De la caja Una mata Loco A ver Bueno Armas de titán Al parecer Al parecer Al parecer Se queda en el mismo lugar Ojo Vamos a ver Si es verdad A ver A ver Ok Ahí se veía Quedar en el mismo lugar ¿Sí o no? Sí Al parecer Sí Sí Déjenme ver Si en verdad Pasa esto Déjenme ver Porque capaz Si es verdad Ok Le voy a dar Alarma en el medio Que es la nueva ¿Sí? Ah no Ahí se cambió Se cambió Bueno Quizás las monedas Sí Ojo Y lo otro No Vamos a ver ¿Qué más sale? Bueno Las monedas Ojo con las monedas Mismo lugar No Se fue para el medio Está bien Está bien Pensé que era un bug Pero no Fue suerte Ok Las monedas Ahí Vamos en el medio Vamos en el medio Porque ahorita se movió el medio Oh Loco Se quedó Ja 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 Ey Ja ja Está Aquí en Venezuela Decimos que me está mamando gallo Ja ja Ok Aquí se va a quedar Loco Bueno Yo le voy a dar Porque se va a quedar ¿Sí? Loco Se movió ¿Qué brujería es esta? Ja ja Bueno Voy a abrir el cofre especial A ver Bueno Aquí no me interesa nada Real Les voy a ser sincero No me interesa nada Así que le voy a dar ahí Como por salir del paso ¿Sí? Vamos a abrir Diez cofres más Gente Diez cofres más Porque Si me sale otro módulo Súper feliz De otro módulo ¿Por qué no? A ver No vi módulos No veo bien Lo que carga Pero quizás Tenga suerte A ver Nave espacial Basilisk otra vez Verga La basilisk la están regalando Como si Uf Otra vez el titán este Está fácil ganarse ese titán Está fácil Y está fácil ganarse esta arma Loco Loco Pero ya No me lancen más naves Más naves Ni las Bichas estas Las basilisk Una guara Uf El tercero El tercero Gente Uf Súper bien Súper bien Súper bien De verdad De verdad que me siento feliz Creo que el cofre de 200 De 200 Está extremadamente Bien Gente Si ven algún tipo De oferta De verdad que se las recomiendo A la gente que gasta dinero Voy a abrir Los últimos cuatro Para finalizar Pero de verdad que Me ha encantado El evento pasado Fue literal una cagada En los premios Pero este evento Está extremadamente Bien Esta arma Está chetadísima Y De verdad que pues Si te la ganas Y no tienes armas buenas Te va a caer Súper Súper bien Ok Aquí le voy a dar Al final Que supuestamente Se queda ahí No No Supuestamente nada Bueno Vámonos a ver Gente Que me va a salir Si me sale otro módulo De verdad que ya Estoy más que Más que feliz Vamos a ver No Esta arma ya me tiene Cansado Loco Bueno Todo eso es plata Porque pienso vender Toda esa vaina A ver si llego A los cuatro mil millones Tengo muchísimas cosas Que vender Bueno Ojalá que sea El titán Porque así Lo puedo vender Lo puedo vender Y va a tener Mucha más plata Ok Último cofre Cofre especial Y me voy despidiendo Gente Espero que esto Les sirva a ustedes Para tener Una idea De Cómo va a salir Este evento En los cofres De 200 Déjame tu opinión Pinceladas Tuvo O no Tuvo suerte Yo estoy feliz Les voy a ser sincero Estoy Bastante Bastante feliz Se les queda Gente Bye Bye Bye